Bueno, como habíamos dicho en el último vídeo, tenemos que seguir avanzando en esta descripción y ahora vamos a ver el tema del spin del electrón. Hasta acá aparece entonces que, digamos, el formalismo, hasta aquí el formalismo realizado, el formalismo que hemos venido desarrollando, da cuenta de todos los efectos, porque aún aunque aparezca esta nueva forma, digamos, este nuevo efecto, que está relacionado con la interacción de los electrones con un campo magnético, los átomos en general, con un campo magnético externo, noten ustedes que con los tres números cuánticos que hemos obtenido es suficiente. Es decir, el número cuántico magnético da cuenta perfectamente de este desdoblamiento en las líneas espectrales que se debe justamente a la interacción del átomo con un campo magnético externo. Muy bien. Pero va a aparecer algunos experimentos que hacen justamente que hayan efectos que no alcancen a ser explicados. No lo dijimos en su momento, el efecto Siman que nosotros habíamos descrito, se conoce con el nombre de efecto Siman normal o efecto Siman a secas. Sin embargo, en el avance de las técnicas experimentales se permitió comprobar, se permitió verificar de que efectivamente habían algunos efectos distintos del efecto Siman normal o clásico que se conocen con el nombre de, que se les dio el nombre de efecto Siman anómalo y que no podían ser explicados con la teoría que se tenía en ese momento. Es decir, los tres números cuánticos y la formulación matemática no daba cuenta del efecto Siman anómalo. El efecto Siman anómalo tenía que ver con este comportamiento. Por ejemplo, para el átomo de Sim, sin campo magnético, se veía una línea, como habíamos dicho antes, en presencia de campo magnético aparecían tres líneas, el efecto Siman normal, desdoblamiento de las líneas espectrales, que estaba perfectamente claro. Pero en el caso del átomo de sodio, había algunas variantes de este efecto. Por una línea espectral para el comportamiento sin presencia de campo magnético, cuando se lo ponía en presencia de un campo magnético externo, aparecían cuatro líneas en lugar de las tres que uno tendría, uno habría sospechado de que podía aparecer. Es más, aparece incluso más líneas. En algunas circunstancias aparecen más líneas de las que realmente se podía prever. Acá está claro en este caso. Por una línea, digamos, en un experimento con átomos de sodio sin presencia de campo magnético, se prevé en la aparición de tres, en lugar de tres líneas que están marcadas acá, aparecían cuatro líneas y la central no figuraba. Bajo otras circunstancias, para una línea sin presencia de campo magnético, aparecía no un desdoblamiento, sino en lugar de las tres líneas que predecía el efecto Siman normal, aparecía esta multiplicidad de líneas, un multiplete de líneas, que daban origen a lo que se llamó efecto Siman anormal. El mismo caso para el átomo de Sim, por una línea sin presencia de campo magnético, se predecían que aparecieran tres líneas como están marcadas acá, en estas posiciones, no solamente no aparecían las tres líneas en los lugares indicados, sino que había una multiplicidad de líneas, una multiplicidad de líneas respecto de las tres que previa la teoría. Esto es lo que se llama el comportamiento anómalo o el efecto Siman anómalo. Para poder explicarlo, fue necesario un experimento, o hacer uso, hacer una interpretación del experimento. En realidad, el primero que vio con la respuesta fue Pauli, elaborando la hipótesis de que había otro movimiento más del electrón que podía justificar esto, que podía mostrar esto, y que obviamente en la formulación original, como no se tenía en cuenta, no figuraba. Ese nuevo movimiento del electrón es lo que se dio a llamar el movimiento de spin, es decir, el electrón, al moverse alrededor, siguiendo con el modelo de Bohr, para fijar un poco de idea, al moverse en su órbita electrónica alrededor del núcleo, además de hacerlo con un desplazamiento orbital, lo hacía como si fuese un planeta alrededor del Sol, con un movimiento rotacional alrededor de un eje propio. A este movimiento se le dio el nombre de spin, y al introducir dentro de la formulación este nuevo comportamiento, dio la explicación del efecto Siman anómalo. Hay que aclarar antes de que, ya sabemos, de que el modelo de Bohr ha quedado totalmente desacreditado, el modelo de Bohr no es cierto, las órbitas electrónicas en realidad no existen, lo mejor que podemos asociar con la idea de órbitas electrónicas son esas zonas de mayor probabilidad de encontrar a los electrones, y que esta idea lejana o esta correspondencia lejana con órbitas electrónicas solamente se puede mantener para ciertos electrones con ciertos estados donde su zona de probabilidad de estar alrededor del núcleo son esféricas, pero para otros estados esto se distorsiona completamente, se aleja completamente. Lo mismo pasa con el spin. Nadie creía y nadie cree obviamente de que realmente el electrón sea una pelotita que está girando alrededor del núcleo y que encima está rotando cual planeta alrededor del Sol. Eso no es cierto. Simplemente órbitas electrónicas y spin del electrón son formas, digamos, más o menos amigables, un lenguaje más o menos entendible o utilizado para generar una idea, para poder llegar a aproximarnos, pero que en realidad está marcando dos comportamientos distintos del electrón sabiendo perfectamente que no son movimientos orbitales o rotacionales alrededor de su propio aire. De todas maneras, hay un experimento que plasma o que confirma esta idea de rotación que es el experimento de Stern y Herlach que fue realizado en 1922. Ellos, a través de un dispositivo que está aquí, un horno y ranuras, dispararon átomos de mercurio y lo obtuvieron un haz muy fino, haciéndolo pasar obviamente a través de... Perdón, no de mercurio, átomos de plata. Átomos de plata. No está descrito acá originalmente. Pero bueno, son átomos de plata. Ahí en el aula virtual ustedes tienen colgado videos respecto de este experimento. Bien, decía entonces, se emitieron originalmente, en el experimento original, átomos de plata, se los confina a través, se los hace pasar a través de una ranura, entonces se tiene un haz de electrones muy fino y después se los hace pasar a través de un campo magnético no uniforme como muestra la figura. En principio, con los conocimientos o las sospechas que se tenía en ese momento, si el átomo no hubiese presentado esta característica de giro... Bueno, antes que nada, hay que aclarar algo. Cuando se elaboró la hipótesis del spin, quedó claro que había solamente dos formas de que este electrón girara alrededor de ese eje, en sentido horario o en sentido antihorario, como lo hace un planeta. Si el átomo no tuviese esta característica de giro preferencial en sentido levógiro o destrógiro, entonces, al pasar por el campo magnético y al recibir, digamos, la influencia al interactuar con este campo magnético no uniforme, lo que la teoría predecía o lo que supuestamente se sospechaba era que sobre la pantalla se iba a tener una mancha, como está mostrando acá el dibujo, en forma de un labio, toda una mancha continua debido a la interacción aleatoria, a la interacción, digamos, sin ningún patrón determinado que iba a recibir el electrón por parte del campo magnético no uniforme. Sin embargo, lo que se obtiene en la pantalla es completamente distinto. Lamentablemente aquí, estoy viendo en el libro que no figura, bueno, se los hago yo, lamentablemente no está una figura de eso. Lo que se obtiene en la pantalla es una cosa completamente distinta. La figura que se obtiene en la pantalla es algo como esto. En lugar de esta forma continua, se obtienen dos líneas bien nítidas de esta forma. La única explicación posible para que los átomos se agrupen después de haber pasado por el campo magnético externo de esta manera es suponer justamente de que el átomo, al estar pasando por el campo magnético, puede girar en un sentido o en otro sentido. Si el átomo gira en un sentido, su interacción con el campo magnético externo va a hacer que impacte en la pantalla generando el trazo superior. Si gira en sentido contrario, lo va a hacer en el trazo inferior. Como no hay otra posibilidad de giro que no sean estas dos situaciones, todos los valores intermedios obviamente no aparecen. Y esto es lo que confirma entonces esa hipótesis de que el átomo presentaba esta característica de spin y solamente habían dos estados posibles para este comportamiento. Spin giro en un sentido o giro en sentido contrario. Bien, esto tenía que ser plasmado de alguna manera en la, digamos, en la formulación de la mecánica cuántica. Acá, digamos, se tiene alguna descripción, pero digamos, o rápidamente, para tratar de introducirnos en este formulismo, digamos que este giro pensando, digamos, siguiendo el modelo mental que hemos utilizado hasta acá, de que el electrón es una esfera con carga eléctrica que gira sobre su propio eje, este giro de esa carga eléctrica va a generar un campo magnético intrínseco propio del electrón, que es un campo magnético de spin producido por el movimiento de spin. entonces el electrón al ser una masa que está girando sobre su propio eje y además carga eléctrica que está girando sobre su propio eje presenta las mismas características que en el movimiento orbital. Va a haber un momento angular de spin, es decir, un vector que está asociado y que da cuenta del giro del electrón sobre su propio eje y un campo magnético asociado por ser una carga eléctrica que está girando sobre su eje. Con esa idea y además sabiendo que el giro puede ser solamente de dos formas, puede darse, puede presentarse de dos formas, es que tenemos el momento angular de spin representado por un vector S que es similar al L solo que el L es orbital y este es de spin y que también va a estar cuantizado. Pero mientras el momento angular orbital estaba cuantizado a través del número cuántico M sub L este va a estar cuantizado a través del número cuántico de spin que solamente puede tener dos valores, uno para dar cuenta del giro levógiro y otro para dar cuenta del giro de estrógiro. En un caso vamos a tener valor más un medio, en otro caso vamos a tener valor menos un medio. Y por las mismas razones explicadas cuando vimos el caso del momento angular orbital el momento angular de spin solamente va a tener expresión matemática para su componente Z. Acá lo tenemos. Muy bien. Si el módulo del momento angular orbital está cuantizado a través del valor de L del número cuántico orbital entonces el módulo del momento angular de spin va a estar cuantizado a través de su valor de spin su número cuántico de spin S que puede tomar valor un medio. Para dar cuenta de la componente Z tenemos dos valores un medio y menos un medio asociado con los dos tipos de giro. En el caso del módulo solamente tenemos el valor fraccionario de un medio. por lo tanto el módulo del vector momento angular de spin tiene un solo valor posible que es raíz de tres cuartos de H barra. Entonces por cada electrón ahora además de los tres números cuánticos anteriores tenemos que agregar un cuarto número cuántico que dé cuenta de su movimiento de spin su movimiento alrededor de un eje propio y para eso tenemos un número cuántico que me da los valores del módulo de S del vector momento angular de spin y de la componente de ese vector sobre el eje Z que está cuantizado por ese cuarto número cuántico que es el número cuántico de spin que es el M sub S el signo positivo indica que el sentido de la componente Z de ese vector momento angular de spin apunta hacia arriba coincidente con el sentido positivo del eje Z y el valor negativo obviamente que apunta en sentido contrario al igual que en el caso del momento dipolar magnético para el movimiento orbital aparece un momento dipolar magnético para el movimiento de spin que tiene sentido contrario con el sentido del vector momento angular de spin y y que están relacionados ambos a través de esta formulita de acá si bien perfecto como uno ve prácticamente con muy buena aproximación podríamos podemos decir que el momento de spin es aproximadamente el doble de esta cantidad 2 dividido la carga del electrón dividido 2m que es el momento angular asociado con el momento angular orbital bien bueno acá tenemos algunas cuentas sencillas que permiten de alguna manera cuantificar los hechos que estamos mencionando y entonces ahora podemos tener una descripción mucho más clara y completa de lo que está sucediendo con el electrón del átomo de hidrógeno cuando interactúa con un campo magnético externo en realidad hay que tener en cuenta como bien los muestran acá los experimentos y después la teoría los dos efectos porque el átomo puede interactuar a través de dos mecanismos distintos con un campo magnético externo y esto es lo que se conoce con el nombre de acoplamiento spin órbita los giros orbitales y los giros de spin están sumando sus efectos para dar un comportamiento resultante que tiene que ver justamente con este acoplamiento denominado spin órbita básicamente el momento angular resultante de un átomo viene de la suma vectorial del momento angular orbital y del momento angular de spin el campo magnético resultante viene de la suma vectorial del momento dipolar magnético orbital y del momento dipolar magnético de spin y entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta porque evidentemente acá lo tenemos sino no puede ser entendida la dinámica del electrón dentro del átomo dióxido esto tiene que ser tenido en cuenta a través de la formulación matemática como como lo introducimos de esta manera el número cuántico perdón el momento angular orbital más el momento angular de spin suman y me generan una nueva magnitud física que es el momento angular resultante que da cuenta justamente de ese acoplamiento de spin órbita que acabamos de mencionar esto también hace aparecer un nuevo número cuántico que es la suma por decirlo de alguna manera del número cuántico que cuantifica los valores del módulo de L y que cuantifica los valores del módulo de S esto genera un número cuántico J que está dado por esta expresión digo que está dado por esta expresión de acá es decir surge surge de la combinación del número cuántico L y del número cuántico de spin me genera un número cuántico J que cuantifica los valores del módulo de este momento angular resultante que está calculado acá bien perfecto entonces como vemos de esta manera podemos introducir este nuevo comportamiento y meterlo dentro del formalismo con la ayuda de un cuarto número cuántico que hasta acá es digamos el que termina de cerrar toda esta descripción entonces para completar y para tener una descripción detallada de la dinámica electrónica en el átomo de hidrógeno o en todos los átomos hidrógenoides necesitamos cuatro números cuánticos el número cuántico principal el número cuántico de NN el número cuántico orbital L el número cuántico magnético ML y el número cuántico de spin S muy bien entonces con esto terminamos la descripción completa de nuestra formulación de la mecánica cuántica